El Puente Duarte, señores, es una estructura vial de vital importancia y se suma a cuatro similares que funcionan para el paso de los ciudadanos, el tránsito de Santo Domingo Este al Distrito Nacional y del Distrito Nacional a Santo Domingo Este. Es decir, que es una estructura también de muchos años que ha consumido millones de pesos en remodelación. Pero, ¿qué ocurre con esto? Porque es importante, sí, que se remodele, que se esté atento a lo que se necesita con el Puente Duarte. Pero sucede que muchas veces cuando nos pusimos a leer información de por qué se hacían estos mantenimientos, era por el cambio de juntas que se arreglan y en pocos meses viene el mismo problema. Y eso ha sido una constante, pero también es un puente que preocupa a expertos en el área de la ingeniería por diversas razones que debemos conocer, pues implican seguridad, garantías de tránsito y dinero. Escuchemos los testimonios de estos expertos que ponen en contexto la situación del Puente Duarte. El Puente Duarte es un puente que ya tiene 70 años, estamos en el 24, que ya las cargas se han duplicado o triplicado comparativamente a lo que era el estándar de diseño de los 50. El Puente Juan Pablo Duarte es una infraestructura vial que se desarrolló durante la tiranía de Trujillo. Y según los expertos consultados, el pronóstico de vida útil era de 50 años, sobrepasando a esta fecha ya en más de 20 años, ese tiempo. Si tú tenías, por ejemplo, mil vehículos por hora en el 50, actualmente andamos por los 8 mil, 9 mil, dependiendo del tapón que haya. Y anteriormente no se paraban ese tráfico parado entero encima del puente, como pasa ahora, por ejemplo, de 4 a 8 de la noche, en la salida, o el éxodo de la capital hacia Santo Domingo Este, tú tienes un tren de vehículos prácticamente parados encima de ese puente durante 4 horas. Aunque se mueven, pero la velocidad es tan lenta que realmente es parado básicamente que están. La Peña Constructiva es un grupo de ingenieros que han presentado preocupación por la situación del Puente Duarte y han determinado los puntos críticos que necesitan intervención. Lo primero que noté que te da la alerta de que hay un problema es la junta. Cuando nosotros estamos, tenemos una condición médica, voy a poner una analogía, tenemos una condición médica, que estamos enfermos, nosotros tenemos síntomas. Eso mismo pasa con las estructuras. Se tienen síntomas que te dan señales, grietas, te dan sintomatología de que no está funcionando bien. Y las juntas, que ya van 11 veces, que se han mandado a reparar y se siguen dañando, lo cual indica, obviamente, de que no es un problema de junta. Es un problema de junta correcta a instalarse. ¿Qué te está diciendo 11 falla? O que las juntas no son correctas, o que están instaladas mal, o que el concreto o mortero con que se hiciera en la junta no está bien vaciado ni curado. Entonces, también podría ser las tres. Rastreando información sobre los arreglos que se han hecho a las juntas del Puente Duarte, pudimos ver cómo en los medios de comunicación queda la constancia de que, por ejemplo, en menos de seis meses, se arreglaron hasta tres veces en el año 2023 estas juntas. Y también que a menos de un mes entre una reparación y otra, ya se anunciaban las reparaciones al mismo problema, y que en una de estas intervenciones se habían destinado más de 60 millones de pesos. La empresa que ha estado a cargo de esas reparaciones es Proyectos Industriales S.A. PINSA, y en cuyo nombre habló a la prensa para entonces Ramón Gómez, quien alegaba al principio que la reiteración en estos arreglos de las juntas era por las constantes lluvias. Pero fueron tantos los arreglos y asombro de la población que el Ministerio de Obras Públicas estableció que la compañía tendría que hacerse cargo de las reparaciones. Pero según los ingenieros consultados, la respuesta al problema de las juntas pudiera ser otro. Los cables presentan deterioro. También la Junta, al moverse, ha presentado en la zona del asfalto mucha grieta y mucho deterioro. Eso indica, obviamente, que hay un movimiento anormal que no se previó en el diseño ni tampoco en las construcciones. Es ese golpe al pasar de un tramo a otro. Es como el tutum, tutum. Eso no es normal. O sea, entre tramo y tramo, el paso tiene que ser ligero y el sonido es un prap, que es donde tú pasas por encima de la junta, no ese golpe. Cuando fuimos a hacer el levantamiento, notamos que hasta el mortero de la junta estaba muy por encima del hormigón, o sea que tú golpeabas. Los problemas en el puente Duarte no son solo en la superficie, sino que otras áreas se están viendo afectadas. Y cuando fuimos debajo, entonces notamos las vías longitudinales, que son las vías que cargan el puente en todo lo largo, en su longitud, tenían el hormigón roto, tenían el acero ya expandido por la corrosión, tenían bastante marcas de infiltración de agua donde deberían ir las juntas. Una de las funciones que hace la junta es prevenir esa infiltración de agua con el movimiento del puente, de la retracción y la dilatación, que eso tiene que ver con la temperatura. Es decir, cuando está más caliente, se dilata y cuando está más frío, se retrae. Entonces, ese espacio para contener lo que se hace es que se le ponen unas juntas de neopreno, por ejemplo, para que el agua no penetre. Cuando ustedes ven en los manuales de inspección, que por debajo usted mira y ve que está saliendo agua, significa que la junta está rota por algún punto. Y cada vez fueron viendo otros problemas aún más graves. Mientras fuimos adentrándonos, porque hay como muchas cámaras diferentes entre columnas y columnas, era que en algunos casos las vigas estaban, se veía el tablero bajando, es decir, que la separación se abría un poco más. Lo que dice era que no estaba alineado en su posición original. Y cuando nos acercamos, notamos que había un asentamiento grande, una socavación de ese piso que vemos ahí debajo y un gran muro alto, ya casi al desplome. Otro punto a considerarse es la seguridad del puente, que debe comenzar con la limpieza de sus áreas. Mire, número uno, el abandono. El abandono de esa zona, con la cantidad de basuras, hierbas, montes, sin limpieza, sin iluminación, de una zona, desde el punto de vista primario a nivel de infraestructura, imagínese que ese puente colapsa, porque Dios no lo quiera, el problema de tránsito que habría para la ciudad de Santo Domingo todos los días en la mañana y en la tarde, sería catastrófico. Porque todos los otros puentes, que están llenos en la mañana y están llenos en la tarde, se sobresaturían. No tenemos transporte colectivo masivo que nos elimine ese problema. Una vez un vandalismo que cortaron los cables. Gracias a Dios nos pasó algo mayor, pero la cantidad de cortes que se les hizo fue considerable. Ahí que hubo mala seguridad donde están los anclajes. Ya notamos que le hicieron una caseta de hierro, donde está la base de los anclajes, pero hay otra base de anclajes que está al descubierto. Entonces, del otro litoral pasa algo similar. O sea, es una estructura esencial que no puede ser que esté, vamos a decir, bajo el riesgo de que cualquiera pueda venir y quitar un elemento de alta seguridad para el puente. Igualmente hay otro problema que se ha dado, no solo en el puente Duarte, sino en muchas vías que ahora tienen una vida útil menor, porque se han obviado medidas que anteriormente se hacían de rigor y que ahora no se les da importancia. Por eso que usted ve que toda la carretera tiene unos surcos ya, es por la sobrecarga de los vehículos pesados. Pero aquí la estación de pesaje, desde Balaguer, más nunca se ha hecho. Había una en Boca Chica, una en el 14 de ahí de Alcarrizo y otra en el peaje de Jaina. Eso está infusional y a nadie lo paran a chiquear nada. Entonces, estamos haciendo una falsa economía, sobrecargando los vehículos, los dañan. O sea, el vehículo que tenía que durarte 10 años te duró 5. La vía que tenía que durarte 20 dura 5. Pero no estamos economizando dinero. Lo mismo pasa con el puente Duarte. El puente Duarte hay que modelarlo, o sea, estructuralmente, hacer un retrofídeo estructural para el sismo nuevo, que el código sísmico de nosotros es mucho más fuerte que el que había en el 50, y las cargas y frecuencia de carga que tenemos ahora. Y después, darle su mantenimiento cada dos años, su inspección y mantenimiento como debe ser. Si se hace eso, él puede durar 100 años más, 150 años más. Hay puentes colgantes que tienen 200 años en Estados Unidos y en Europa, pero dándole mantenimiento y chequeándolo, o sea, con un seguimiento periódico serio. Las soluciones no son tampoco una cosa del otro mundo. Es decir, retensar los cables, medir la nivelación, ver cómo se mueve el puente, proteger sus cables, darle el mantenimiento debido. Es algo que no es para un Estado como el nuestro, no es una cosa del otro mundo. Donde sí pongo la alarma, es en la parte, y vuelvo a lo reitero, de hormigón armado, porque veo que es la que están descuidando. Nadie habla de eso, salvo nosotros, que lo vimos en el levantamiento, y seguiremos acotando que ahí debe de haber una inspección estructural, un llamado a la ONESBI, que tiene equipos para medir con rayos X, cómo está esa estructura, que la misma comisión que tiene a una persona muy genial en lo que tiene que ver con la geología y la mecánica de suelos, que revise qué está pasando con esos asentamientos. Presentamos este tema al presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, quien dijo conocer el caso y que de hecho ellos son parte de una comisión formada desde el gobierno para verificar las estructuras en el país, por lo que ya tienen sus recomendaciones al respecto. Nosotros recomendamos, primero, que las juntas sean sustituidas por juntas de mayor dimensión, eso es lo primero. También que se verifiquen las pendientes entre juntas y juntas, para que la junta, por ejemplo, si usted ve lo que es el puente Juan Bó, tiene menos juntas y las juntas son una junta más amplia y que permite una mayor rigidez en lo que es la parte correspondiente a la definición del empalme del puente, en cada una de sus partes. Para el CODIA, el problema del puente Duarte, hay que prestarle atención. La situación que tenemos con el puente es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque el Estado Dominicano está haciendo una inversión. Esa inversión cada vez se va duplicando y cada vez que pasa eso, pero no solamente el daño que se hace al Estado como gobierno, sino a la misma ciudadanía. O sea, la garantía de lo que es la circulación en las vías de comunicación es uno de los más grandes daños, porque eso afecta lo que es el transporte en la República Dominicana. Ahora nosotros solicitamos al gobierno que se haga una planificación, ya ahora que tenemos barras que están instaladas, están instaladas las vigas ahora, es el momento de hacer el estudio correspondiente y definir cuáles son las vigas que convienen y entonces hacer el cambio y reposición para tener unas mejores juntas que puedan garantizar una mayor durabilidad. Todas las estructuras del mundo, las obras civiles necesitan mantenimiento, todas. La periodicidad depende, como le dije anteriormente, de lo esencial o la importancia que tenga, pero todas las estructuras, independientemente de que sean públicas o privadas, necesitan un mantenimiento y eso lo establecen las normas. Si se le da el mantenimiento, eso no quiere decir que no se le está dando. O sea, el síntoma que se ve es que no se le ha dado, pero si se le da, como usted dice, ¿qué va a ocurrir? Usted va a tener, primero, en dos vertientes. Usted va a tener un monitoreo constante de esa estructura, porque usted le va a colocar una serie de sensores que le va a indicar cómo va el paciente, si va bien o va mal. Y, segundo, usted va a garantizar con ese chequeo periódico de que esa estructura, si hay que cambiarle algún elemento, algún cable que es normal por el tema de la oxidación, por el tema del paso del tiempo, usted va a prevenir. Aquí nosotros en República Dominicana tenemos el problema de que no pensamos mucho en la prevención. Y la realidad es que las obras civiles tienen su periodo de excedencia. Por ejemplo, nosotros aquí calculamos para un periodo de excedencia de 50 años. Ya a 50 años su estructura debe de pasar por una evaluación. La denuncia en cuanto a la situación del Puente Duarte es importante que se le preste atención y que el mantenimiento a infraestructuras como estas sea constante y correcto, tanto por el uso eficiente de los recursos del Estado, pero sobre todo por la seguridad de los ciudadanos. La enquilación es un tema que se le preste atención a esta visión. La enquilación es un tema que se le preste atención a la demanda. Gracias.